El gobierno de Filipinas informó el viernes que lucha contra islamistas afines al grupo yihadista Estado Islámico, entre los que hay extranjeros de Malasia, Indonesia, Singapur y otros países. Según las investigaciones, los extranjeros quieren fundar en Mindanao, en el sur del país, una provincia del califato. El presidente Rodrigo Duterte impuso el martes la ley marcial en la región, donde hubo destrozos presuntamente tras un ataque de las fuerzas de seguridad contra un supuesto escondite de Isnilón Apilón, considerado el jefe del grupo Estado Islámico en Filipinas. Miles de personas han huido de los enfrentamientos en los barrios de Marawi, una de las ciudades musulmanas más grandes del país de mayoría católica. Desde que iniciaron los combates el martes, han muerto al menos 46 personas.